¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Bienvenidos amigos al episodio número 6! Y el día de hoy tenemos sorpresa porque tenemos una bella dama. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Hola, yo soy María. Hola María, ¿qué tal? Pues yo me llamo Joaquino. Y me encanta llevar flechas clavadas en el brazo que desaparecen. ¡Hola amigos! Ha habido muchos, muchos, muchos cambios. Bueno, muchos. Cambios que no son muy gordos en primero. He hecho varios cambios aquí porque me decía, ya me dijisteis, ponla en el borde de Mari y puedes acompañarme si quieres. Habéis pedido que vengas y que digo, venga, siguiente episodio después de Irra. Se viene Mari y desde luego habrá gente. ¿Ves la lana que he puesto? Pues puedes entrar sin problemas a las granjas. Está guay, este cambio me lo dijeron ellos. La zona del trigo la he ampliado un poco, que de momento solo tenía patatas por aquí. Vale, ¿puedes quitar todas las patatas? Porque hoy amigos, a pesar de que todavía no hemos empezado a hacer cosas, vais a flipar lo que tengo para vosotros. De verdad os lo digo. Coged todas las patatas, Mari. ¡Uy, qué laja pegando! ¡Dale! ¿Qué planto? ¿Qué planto? En todo ese lado las patatas. Ten cuidado con mi huerto, María, porque si no me puedo llegar a enfadar muchísimo, ¿vale? Que ya veo que me ha roto ahí un cuadrado. En el episodio de hoy vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, he agrandado un poco la sala de invitados porque cada día, como estáis viendo ahí más, y aquí va a ir la mesa de encantamientos, la cual también vamos a crear hoy. Pero, por supuesto, me habéis dicho que utilice la etiqueta de nuestro querido... Yep, se llama el creador de Minecraft. Y, Mari, el día de hoy vamos a hacer una oveja multicolor. ¿Qué te parece? ¿Multicolor? Sí, multicolor. Hostia, qué guapo, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer el yunque, lo vamos a poner en la parte de abajo, que luego obviamente lo moveré porque todavía no he hecho mi casa. Ponemos el yunque, ponemos por aquí la etiqueta, que tenemos 34 niveles, ya os explico de dónde, y hay que ponerle el nombre de... Yep... Barra baja. Coste uno. Pues ya estaría. Pues, Mari, escúchame, llegó el momento crítico. No sé si lo habré hecho bien. ¿Qué ha pasado? Pues que tengo la etiqueta para ponérsela a la oveja y que sea multicolor. Necesitamos cuerda. Claro, la tienen los caballos. Tengo hilo. Ah, no, yo la cuerda la tengo. Le voy a poner la etiqueta a una oveja. Voy, vaya. Madre mía, si hay ovejas. Me la voy a jugar, ¿eh? Va a ser a la blanca esta. A ver. ¿Estás preparada a ver la blanca? Sí. Ah. ¡Mira cómo cambia de color! ¡Hola! ¡Tenemos la oveja multicolor! ¡Por fin! ¡Qué chulo! ¡Vamos! Aparte de lo más épico del mundo, que es hacer una oveja multicolor. Te voy a enseñar algo que vosotros no habéis visto y que está en la zona del desierto. Que mira qué zona más guapa donde tengo la casa, ¿eh? Mira ahí enfrente lo que hay. Claro. Yo quiero hacer algo. Mira lo que tenemos allí para inspeccionar. ¿Eso es un pueblo o algo así? Sí, pero espérate. ¿Podemos ir? Hay trampas. Me han dicho que hay trampas. Yo no sé muy bien cómo es. Y además petan. Tengo 33 niveles de experiencia. Vente. Que vamos a ir a casa y nos vamos a preparar para ir. Estanterías, por lo menos, para encantarme algo. Porque sabiendo que vamos a palmar... Mari, vamos a palmar, lo sabes, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Está lleno de trampas aquella zona. ¿Palparás tú? Yo no voy a palmar. No vas a pal... ¿La habéis oído? Recordar este momento. Pondremos eso repetido en el momento que Mari palme. Voy a intentar yo subir de nivel apareando pollos y mataré a algunos, ¿vale? Siete. ¡Madre mía! ¡Qué destrozo de pollos! Tenía de todo. ¡Hala, te has hecho todo de hierro! Sí, me lo he hecho todo de hierro. Abajo tengo hierro. Y aquí he dejado hierro puesto. Ya veo. Yo me voy a hacer la armadura tocha, ¿vale? Una mesa de encantamientos. ¿Sabes cuál es el gran problema de todos? Que no me acuerdo cómo se hacía. Aquí está. Vale. La hago. Cuatro de obsidiana. Dos de diamantes. Y una de encantamiento de estas. Ponemos esto por aquí. No tenemos suficientes ni de coña. Por you. Por you. Pero bueno, algo podría encantar. Gracias. Ya está. Es lo único que me has hecho. Eh, sí. Ah, no. Y un escudo. Iba a seguir, iba a seguir peleando. ¿Qué haces pegándole? Pero bueno, bastardo. Caballo, pero bueno. Sin vergüenza. Pico me va a llevar uno de diamante. Y de hierro yo creo que había en algún lado. ¿Qué hostia me ha dado el Kevin este? Kevincito. Oh my god. El chiquitín. Sí, sí, sí. Me ha dado una hostia. ¿Por qué me rompes eso? Porque te quiero poner tierra. Ah, vale. Eso, bueno. Como al fin y al cabo me tengo que hacer todavía la casa. Que el último episodio todavía a día de hoy no lo he subido. Y no sé lo que me habéis dicho de si queréis que la haga en un vídeo completo. Mira el Kevin. Mira el Kevin montado en el pollo. ¿Qué dices? Kevin montado en el pollo. Mira lo que gracioso que me veo. ¿Dónde va? Pero ¿dónde va? El Kevin en el pollo. A ver. Pero mira esto. Eso es para encerrarlo, tío. Eso es para encerrarlo. Mierda, que lo he perdido. Espérate. Voy a intentar encerrarlo. Primer encantamiento. No sé lo que voy a dar, pero lo voy a hacer seguro. Eficiencia 2 y rompibilidad 2. Claro, me da la de 16. Es la máxima. Bueno, pues me lo llevo. Vamos a ver el yunque cuánto nos costaría juntar este con este. Eficiencia 4 y rompibilidad. Coste 4. ¿Marí? Eh, un creeper. Estoy escuchando cosas. Hola, otro creeper. ¿Pero qué se está rompiendo? Nada, el suelo. Vale. Vale, Marí. Vámonos. De todos modos, como haré una trampa también de mobs, fliparéis la cantidad de bichos que salían aquí. Es que yo creo que por abajo no tiene que haber ninguna ruta ni nada. Y todos los bichos marí que se generan abajo aparecen aquí arriba. En esta zona hay que ir muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Porque se ve que hay tapas en el suelo que petan. Como minas antibombas. Que si las pisas explotan y hay TNTs, sí. Hostia. Oye, no he tenido mala suerte con los encantamientos, eh. También te lo digo. Mirad lo que tengo aquí. No te va a pasar nada más conmigo. No te preocupes. Madre mía. Dios, mira esto. A ver, me da mucho miedo. Tú ten cuidado con el suelo, ¿vale? Me tiro. Oh, Dios. ¿Qué ha sido eso? Yo, he sido yo. Sí. Estoy bien. Hola. Hola. La lana no sé con qué se rompe antes. Bueno, con el pico, está claro. O son bloques. Me he caído, Mari. ¿En serio? Vale. No he pisado la placa de presión. Dios mío, qué suerte acabo de tener. ¿Dónde te has caído? A ver, huesos hay un montón. Arena, una esmeralda, tres de pólvora. Cuidado, ¿eh? Cuidado que la preparamos, Mari. Ojo, ¿dónde estás tú? Tres diamantes. No, no me lo puedo creer. Estamos muertos, Mari. No me lo puedo creer. Habíamos tenido ya demasiada suerte. Oye, vámonos callados. ¿Por qué te has tirado? No, no. Que me he caído, te lo juro que me he caído. ¿Por qué justo en el medio has escuchado el TNT como ha petado todo? Tú, 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 vamos, vamos para allá. Vamos a recuperar los niveles, por favor. María. Corre, corre. Bueno, menos mal escucharme. O sea, ¿recordáis lo que ha dicho Mari? Os pongo un recuerdo. ¿Palmarás tú? Yo no voy a palmar. No vas a palmar. ¿La habéis oído? Recordar este momento. Pondremos eso repetido en el momento que Mari palme. No, no, no voy a morir yo. Vas a morir tú. Lo que has hecho ha sido inmolarte. Te he dicho, te he dicho, no vas a morir porque vas conmigo. Fíjate. Pues ya está. O sea, yo he caído al lado de la placa de presión. O sea, te has caído, no has pulsado. Sí, has dicho, voy a ver lo que hay abajo. Yo no me lo pierdo. Me da igual que petemos por los aires, pero... Vamos a por eso. Había esmeralda, había diamante, te llaman al teléfono. Bueno. Vamos corriendo, ¿no? Vamos corriendo. Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Sabes llegar? Sí, sí, yo estoy yendo, yo estoy yendo. Bueno, creo que sé llegar, yo creo que sí. Sí, 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 estoy viendo, estoy viéndolo. He apretado todo. Oh, lo siento, ¿eh? No pasa nada. No sabía que esto era tan... Buah, ¿sabes? Madre mía, María. No te vas a creer lo que hemos perdido. Todo, no hay nada. No hay nada. ¿No hay nada? No hay absolutamente nada, tío. Todo lo que llevábamos lo hemos perdido, Mari. O sea, a ver, ahora ya... Fuera coñas, he perdido tres picos de diamantes recién encantados. Todo lo que había en los cofres. Es la mayor liada que he visto en mi vida, tío. Tal cual. ¿Dónde están las cosas, tío? Invita a Mari Poker, será divertido. Ja, ja, ja. Todo al suelo. Todos los diamantes. Madre mía de mi vida. ¿Tienes algunas palabras de motivación para este momento tan duro? Todo. ¡Alojomora! Te voy a matar en la vida real, te lo prometo. Cuando bajes, espérate que te voy a dar una paliza. Mira que había huecos donde caer justo en el medio. Lo siento, eh. No, no, tranquila, tranquila. Si es un juego dentro normal. Has perdido todo lo que habías hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Fue bonita mientras duró, al menos. Bueno, no me ha dado tiempo ni a utilizar el pico mejorado, la verdad. No me ha dado ni tiempo. Lo tenía nuevecito, nuevecito, eh. Por no hablar todo el hierro que te he dado a ti para hacerte la armadura y ese tipo de cosas. Chicos, en este mundo hay novias que crean problemas. Pero Mari es excepcional en hacerlo. Dios mío, cómo la hemos preparado. Bueno, piensa. Dime. Piensa lo positivo. Tenemos una oveja multicolor. Bueno, es verdad. A ver, dentro de lo malo, título del vídeo. Dentro de lo malo, siempre nos quedará Jeff. Además, y además. Además se te ha quemado, está claro. Además nada porque. Oye, el caballo se la juega, eh. Vamos a hacer, recuento. Toda la comida, bro. Madre. Madre, tío. No necesitas comida, porque a mí yo iba súper puteado. Pues la verdad es que me quedan tres pollos. Toma. Salud. Bueno, estoy por darte lo justo y necesario viendo... Sí, sí, sí. O sea, lo poquito, poquito. A ver, esto te lo puedes poner tú. Esto también. Mira, a Mari la vamos a hacer de oro. A ver. Sí, porque se lo merece, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo por dentro, ¿verdad? Esto, esto y esto. Toma, Mari. ¿Eh? ¿Dónde estás? Vente aquí. What's up, bro. Te los doy nuevo y todo, eh. Adiós. ¿Y esto para qué? Eso para que te pongas bonita y guapa. ¡Ole! ¿Qué te acaba, llevas tardo? Muchas gracias. Toma, te devuelvo ese. Este también lo devuelvo. Y ya está, porque de los pieses, pues está igual. Bueno, Mari lleva poco tiempo jugado. Es normal. O sea, yo lo entiendo. Sabía el riesgo que iba a traer. La verdad que me la tendría que haber jugado a hacer este episodio en otro momento. Sigo como... Sí, verdad. A lo lloro. O por otra persona, ¿no? Oye, ¿y por qué no vamos a por diamante? ¿Quieres? Ah, sí. Y ya de paso pillamos cargo y esas cosas y reponemos un poco todo, ¿no? Vale. Sí, 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 me parece buena idea. Lo que vamos a hacer es... Yo voy a dar de comer a los pollos por subir unos pocos niveles. Mari, haz picos. Te dejo aquí cuatro de hierro. En el primero de abajo a la izquierda. Y tiene madera por todos los lados y todo. Te reportamos ahora y ya está. Eso es, eso es. Así se solucionan las cosas, reportando a la gente. Muy bien. Mari, pero solo hay un pequeño percance con todo esto. Y vas a decir, ¿cuál? Pues que no tengo ni para armadura, tía. Ni para armadura. O sea, la explosión en el page. Hola, pollos, ¿qué tal? Tomet, tomet, pequeños bastardos. Es que no han pasado ni cinco minutos, ni han crecido. Ay, ay, ay. Ay, qué poco nos ha durado la vida. Vamos a hacer un hacha. Vamos a hacer una pala. Esto ya está. Ya el comido. Vamos a hacer otra pala. Lo ha hecho, amigos, lo ha hecho. Yo nunca decepciono a mi público, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, te has venido un poco arriba. Un pelín, sí, un pelín, la verdad. Todo por el bien del público, pues sí, ha sido doloroso, la verdad. Esto es todo por vosotros, chicos, de verdad. Pues nada, ya sabéis, 10.000 me gusta para un nuevo episodio en breves. Todo el mundo que esté viendo este vídeo tiene que parar y suscribirse por la explosión de Mari, tal cual. Ala, voy a intentar aparear a Jeff. A ver qué sale, Jeff. Vale. ¿Qué va a salir de ahí? Va a salir una blanca. Comed, pequeñas. Comed, mis niñas. Vamos a ir a donde hemos visto antes, la cueva esa grandísima que había. Vale. Bien, me gusta. Mira, tengo un regalo para ti. ¿En serio? Es más, tengo varios regalos para ti. Lo agradezco muchísimo. A ver, Mari, ¿qué regalitos tienes para mí? ¡Holo! Ahí lo tienes. ¿Quién es...? ¿Palan? Está bien, ¿no? Sí, está bien. ¿Vamos a dormir? Sí, duérame. ¿Se vayan a los bichos? Vale, voy a dormir, ¿eh? Vale, estoy subiendo. ¡Vamos, siguiente día! Vale, Mari, hay que recuperar. ¡Hostia, me peta el creeper, pero me cago en mi puta madre! ¡Ay, el caballo! Está siendo increíble. Está siendo increíble. ¿Por qué has venido a dormirte conmigo? Porque sube, sube y lo vas a entender. ¿Te has quedado sin cama? ¡No me lo puedo creer! Créetelo, créetelo todo. Ha petado todo. La madre que me parió. Madre mía de mi vida, Julián. ¡Qué mala suerte, chaval! ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo mal? Esto lo tiro. Hay que poner, Mari, las cosas en los cofres. Lo sé, lo sé. Mete aquí todo lo que tengas de arena, por favor. Vale. Arena y madera, por ejemplo. Estoy a punto de gritar. Ahora mismo. Es que yo no sé cómo no me has gritado ya. Yo tampoco, ¿eh? ¡Qué paciencia! Yo estaría amargadísima ahora mismo. Yo voy a estar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nada. A ver, chavales. Esto hay que tomárselo con buen humor. ¿Qué ha pasado? Que hemos palmado muchos objetos. Sí. Nos han humillado por todos los lados. También. Pero es que todo lo bueno es doble bueno. Es la casa más chapucera que he visto en mi vida. Eres la persona con más mala suerte que he visto en mi vida, chavales. Escúchame. ¿Qué es solo, güey? Lo que solo llevo es un pico. Cubo. Nada. Sí. Toma. Venga. Ok. Vámonos. Vámonos, bicha. Vámonos, bicha. Ay, qué susto. Bueno, amigos. Vamos a liarlo. Vamos a intentar hacer cosas por ahí dentro. Te juro y te prometo que te voy a recuperar lo que hemos perdido. Oh, tía, güey. No. Sí, sí, sí. Mira. Pues podemos empezar por carbón. ¿Te parece? Yo solo voy a decir una cosa. ¿Os habéis dado cuenta que jugar con Mari es nivel Mari? O sea, es más complicado que en el modo más difícil del juego. Para que vuelvas, Mari, yo voy a poner una meta de likes. ¿Cuál? 10.000. Y todo el mundo que esté viendo el vídeo, suscrito al canal. Yo confío. Yo confío en vosotros, la verdad. Me encanta. ¿Por dónde te desmiriste, güey? Me he ido para abajo. Oh, tía. ¿Abajo? Son esqueletos. ¿Cómo? ¡Hola, un spawn de esqueletos! ¡Vamos! ¿Y qué pasa con eso? Pues que tendré huesos infinitos, experiencia infinita. Soy una persona muy feliz ahora mismo. ¿En serio? Sí, se ha convertido en uno de los mejores episodios. ¡Eh, diamantes! ¿En serio? Te lo juro. Venga, Mari. Hay muchos, ¿eh? ¿Cuántos son muchos? Unos 20 para recuperar lo perdido. Ah, vale. No. Y en la parte de abajo hay más, hay más. ¿Qué hay, eh? Venga, buena, Mari. Venga, va. Va, ya te he perdonado. Bien. Está guay, ¿eh? Eso sí, está lleno de zombies. Diamante. ¿En serio? Sí. Puta madre. Además de que tengo aquí a Kevincito, que nos quiere ver. Y tanto que nos quiere ver. Dime que hay 100 diamantes, pero... Pues los he encontrado de coña. De coña o de coña también. Vaya. Te has tirado, te has tirado para... Ah, vale, que estés ahí. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Creeper. Uy, menos mal que no va por ti. Venga, a pastar. Madre del amor en vos. ¿Dónde está el diamante? Uno. No te creo. No te creo, ¿eh? Vamos. Qué buena. Hacerlo siempre, chavales. Siempre que os salga uno. Picar alrededor. ¿Por qué una mala? Pillao tres. Tampoco es lo mejor del mundo. Bueno, poquito. ¿O más diamante aquí? Madre mía. Me encanta lo hacía, ¿eh? Te lo prometo. Hostia, esto me da. Y topado este. A ver, ¿cuántos hay? Dime que hay muchos. De momento, mínimo seis. Dime que hay otro más abajo. Bueno, ni tan mal. Ya, ¿se encuentra más diamante? Sí. ¡Eh, diamantes! Voy. Quiero verlos. Hostia, está jodido, ¿eh? ¿Por? Están jodidos. Bueno, no sé si están jodidos. Se echa esto. ¡Ah, mío! Y se disfruta. ¡Uno! ¡Dos! Cuidado que hay lava. Cuidado, cuidado. Vale, ya puedes. Vale, buena. Y ojo que puede haber aquí abajo. Y... ¡Salimos de la zona! ¡Opa! Pasa de mi vida que sin ti me va mejor. Desde luego en el Minecraft te podría decir eso perfectamente. Totalmente. A ver dónde aparecemos ahora. Bueno, ya verás. Oh, tía. Ya estamos en el desierto. Hola. Hola. Estamos al lado de casa. Es verdad. Vale, nuestra casa está allí. Oye, que estamos muy cerca. De hecho, ya veo hasta el portal. Bueno, amigos. Dejamos por aquí el episodio de hoy. Recordaros que si este vídeo pasa a los 10.000 me gusta, traería a Mari para que en otro episodio haya dificultad a Mari, que es un nivel mucho más difícil que el hardcore, ¿vale? No ha ido mal. Hemos vuelto a la mina. Hemos conseguido bastante hierro, bastante oro y sobre todo 3 de diamantes que llevo yo y 2 que lleva Mari. Sí que es verdad que hemos perdido los picos encantados, los niveles, etcétera, etcétera. Pero, amigos, ni tan mal. Nos vemos, Mari. Gracias por haber estado. Recordar, todo el mundo que esté viendo este vídeo, dejar vuestro me gusta, suscribiros instantáneamente al canal y activar la campanita para el nuevo vídeo de Minecraft, que, bueno, pues será supongo que por el próximo domingo o el próximo mes. Entonces, un beso para todos. Hasta la próxima. ¡Adiós!